La ciudad peruana de Lima, luego de recorrer las carreteras durante un mes, bienvenido Ortega cruzó la frontera y arribó a Machala en el carro de madera que él fabricó. En la provincia de El Oro, permanecerá tres días para continuar su viaje a Estados Unidos, donde debe entregar el regalo que le pidió su hija, que cumplirá 15 años. Me dijo papi, no, yo lo que quiero es que tú hagas un carro de madera y me lo traigas acá a Nueva York. El 90% de este auto está fabricado con pedazos de madera de cedro, moena y roble amarillo, un sueño que se cristalizó tras un pacto en el año 2014. Y si Dios me mata ahorita, es lo único que me impide que yo cumpla, porque solo Dios y la muerte me impide que yo no llegue a Estados Unidos con ese carro. Para cumplir su promesa tendrá que recorrer 32 mil kilómetros de carretera. Ya cruzó Lima y llegó a Ecuador, ahora debe atravesar Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, hasta arribar a Estados Unidos, donde reside su hija adolescente. Pese a que los recursos económicos se le están agotando, él buscará la forma de continuar, porque el principal motor es el amor que siente por su hija, a quien dice le cumplirá como sea el sueño de su vida.